Oyen por el placer de vivir. ¿Sabías tú que entre más te quieras, más te quieren? ¿Ah, no me crees? Bueno, escúchame. Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano que se transmite diariamente a través de esta estación. Con este tema matón. ¿Te quieres? ¿Te quieren? Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Imposible obligar a alguien a que nos quiera. Creo que tú lo sabes. Y si no, pues de una vez te lo digo. Imposible obligar a que alguien te exprese el cariño como tú deseas. ¿Te quieren o no te quieren? O a lo mejor te quieren tantito. O no te quieren lo suficiente como tú quieres. Pero también has escuchado la frase que para que te quieran tienes que quererte mucho. A lo mejor es una frase muy trillada pero muy real. ¿Cuánta gente me estará escuchando ahorita que está batallando en cuestión de amor? Simple y sencillamente porque atrae a su vida a personas que no tienen nada que ver con el amor. Porque tú eres como un imán. Atraes irremediablemente a tu vida a personas que se encuentran en la frecuencia vibratoria como la que andes tú. Si tú estás en la frecuencia del amor, de la armonía, de la paciencia, de la prudencia. Si tú estás contento con lo que tienes, usas la aceptación como estrategia para poder sobrellevar las adversidades sin caer en la mediocridad. O sea, acepto más si puedo cambiar algo lo cambio. Porque hay gente que dice, sí, acepto. Acepto que tengo un mal carácter. No, 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 no. Ese es ser mediocre. No, vamos a hablar de me quiero y me quiero tanto. Y me siento tan importante, tan valorado, sin caer en la soberbia. Que por eso atraigo a personas que me quieren. Hoy lo vamos a demostrar. Hoy te lo voy a demostrar en este programa de cómo el amor verdaderamente hace milagros. Empieza a cambiar tus emociones, tus sensaciones que emanas, tus palabras que dices. Y verás cómo empiezas a atraer a personas mejores a tu vida. Como me decía una mujer hace unos días al llegar a la cabina de radio. Es que no entiendo por qué el primer hombre que significó mucho en mi vida nunca me hizo caso. El segundo me trataba mal. El tercero pues tenía muchos problemas de vicios, de adicciones. El cuarto, oye, era muy agresivo. Pues qué pasas, mala suerte yo. Oye, pues qué mensaje estás mandando para traer a esos especímenes. De eso vamos a platicar en el programa de radio. Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Bueno, te prometo que va a ser un programa como todos, digno de escucharse de principio a fin. Ni se te ocurra dejar de oírme, por favor. Porque te va a servir mucho para que atraigas, pues tengas buena vibra, hombre. Que esa vibra tan maravillosa que tienes atraiga lo bueno y lo mejor. ¿Creo en eso? Sí, sí creo en eso. Creo que a la gente con buenos sentimientos le va mejor en la vida. Sí. Claro. No falta el negativo que dice, no, mi mamá era bien linda y sufrió mucho. Bueno, 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 bueno. Una cosa es que a todos, todos, sin excepción, nadie estamos exentos a sufrir esto. Todos lo podemos vivir en altas y bajas. Y otra cosa es la reacción que tenemos ante esa situación. Quédate con nosotros. Estás en el programa de radio Por el Placer de Vivir, que cada día es más escuchado. Y deseo que todos los días, ya por hábito, a esta hora, en esta hora, enciendas tu radio y me permitas acompañarte. Estás en Por el Placer de Vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Dentro de la gran variedad de frases que puedes decirte para ser mentalmente fuerte, sin lugar a dudas, que más me han servido a mí es, yo quiero, yo voy. O sea, en lugar de tengo que, voy a ir a, no. Yo quiero, yo voy. Otra. A ver, ¿de veras necesito esto para ser feliz? Son frases que te hacen mentalmente fuerte. Porque empezamos a entercarnos con algo y nos olvidamos de la gran diferencia que hay entre lo quiero o lo necesito. Una pregunta poderosa que me ayuda a ser mentalmente fuerte es, en serio, ¿debo de tener esto para ser feliz? O sea, sin esta persona, de veras, en serio, ¿se me acaba la felicidad? Esto es lo que quiero para mi vida. Otra frase poderosa que te hace mentalmente fuerte. A ver, ¿esto es lo que quiero en mi vida? ¿En esto me quiero convertir? Bueno, en serio, en serio, en serio, en serio, esta ofensa es totalmente imperdonable. O sea, no, 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 no puedo vivir yo por esto que me sucedió. Porque hay gente que usa la frase, no puedo, no puedo convivir con tal porque me harta. Oye, son frases también muy poderosas pero que te quitan fuerza mental. ¿Cómo que no puedes? Es que no puedo soportar a. A ver, ¿en serio no puedes soportar a? ¿Y agrégale a quién? Te hacen débil. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas porque en eso te conviertes. Entre más digas, me choca, no soporto, me engenta, me saca de quicio. O todo te saca de quicio, todo te choca, todo te molesta. Oye, pues, ¿quién quiere convivir con alguien que no puede tener control de sus emociones? A ver, aclaro algo, niñas hermosas, en edad de merecer. Las mujeres, ya sabes que están buscando a hombres respetuosos, a hombres que te diviertan, a hombres que te hagan sentir que vales y que me sienta amada, así dicen las mujeres. Y los hombres, mujeres preciosas, estamos buscando, y Joel está buscando así, con urgencia, mujeres emocionalmente inteligentes. Claro. Digo, ¿el físico es importante? Pues sí, digo, pero la niña se ve emocionalmente inteligente, se ve muy ecuánime, platica muy bien, oye, reacciona muy bonito, oye, la mirada te hace ver bonito lo que no es bonito, Joel. Exacto. Emocionalmente inteligentes. Así. Eso es lo que están buscando ahorita los muchachos en edad de merecer. La verdad, sí. ¿Verdad? Ahí tengo mi lista como quiera. Y no sale ni en rifa, pero vamos con la nota del día. Oye, doctor, lo que les quiero comentar a los que nos están escuchando estos momentos en El Placer de Vivir, en los correos, sí, en los postales, en los correos postales, siempre pasan muchas historias y cartas o archivos que se quedan estancados, que no se van. Y este caso pasa en Florida, donde una mujer había adquirido unos libros para su hija, que tenía cinco años de edad. Entonces ella dijo, bueno, la niña tenía cuatro años, entonces dijo, lo voy a comprar unos libros infantiles y quiero enviárselos vía postal, o sea, los solicitó y se los iban a enviar vía correo. Pues nunca llegaron los libros. La niña tiene 24 años de edad y dio la sorpresa que cuando le tocaron la puerta dicen, es un correo, son unos libros que se tardaron en llegar 20 años. ¿Qué pasó? Pues que se habían extraviado en una caja que tenían en el documento postal que tienen en la oficina. Y hasta hace 20 años, o sea, pasaron 20 años para que pudieran encontrar esta caja de libros que viene. Y ahora la niña, o más bien la chava que tiene 20 años de edad, pues se los va a regalar a su hija, porque ya está con una niña de cinco años. Ay, disculpen el retraso. Un pequeño retraso. Ajá, un pequeño retraso, pero aquí están. De cuántos años. Nada más nos tardamos 20 años en entregarle los libros. Pero aquí está su librito. Sí, y llegaron bien. Ah, bueno, menos mal. Vienen paquetaditos. Oye. 20 años de retraso. 20 años de retraso. Pero llegaron, Joel. Sí. Sorprendida la mujer. ¿Te quieres, Joel? Mucho. A ver, ¿qué diferencia hay en quererme mucho y caer en la soberbia y en la vanidad? Ándale. Mejor que me lo experte, Carlos. Tú no eres, ah, bueno, ahí llegó el terapeuta, nada más se ríe. Mira, este, tú no eres soberbia, no eres vanilloso, pero yo veo que te quieres. Sí, claro. ¿Cómo te das cuenta que te quieres? ¿Te cuidas? Me cuido. Tú dedicas tiempo a los, a tus amigos. Siempre, a la familia. Al deporte. Al trabajo. A la gente que te ama, que te quiere, le, le dices. A la gente que me acuerdo les mando un mensajito. Ey, que tengas buen día. Cuando te chulean, yo nunca oigo que digas, ay, no es cierto. No es cierto. Siempre que dices. Muchas gracias. Claro, son signos de que te quieres. Sí. Quédate con nosotros porque a ratito viene Carlos Rávago, terapeuta, y te va a sorprender con una declaración así de esas matonas. Siempre que viene, mueve la esperanza. Viene bien filoso. Viene filoso el día de hoy. Estás en Por el Placer de Vivir. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? ¿Quieres hablar al programa? Nada más di, quiero participar. Más 52-1-81-28-610-170. Cada día somos más los que escuchamos Por el Placer de Vivir en ese horario. Ahorita volvemos. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52-81-28-610-170. Estamos de regreso en Por el Placer de Vivir con César Lozano. Independientemente de lo que el terapeuta Carlos Rávago me vaya a decir porque acaba de llegar a cabina y dice que viene filoso. Este hombre siempre viene a mover el avispero con sus declaraciones. Independientemente de todo, si tú quieres quererte más, sentirte más valioso, que tu amor propio aumente, yo te recomiendo que te repitas a diario frases positivas como lo bueno que intento ser, lo valioso que soy. Pero dilo y sobre todo que digas también frases relacionadas con la superación de que de peores he salido, de que no hay obstáculo para mí que sea tan grande como para hacerme sentir que valgo menos. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Asúme tu responsabilidad en situaciones en las cuales verdaderamente tengas que hacerlo. Dedícate a aprender todos los días. Bueno, algo aprendí. Sí, me dolió, pero aprendí algo. Ay, qué mala onda lo que sucedió, pero bueno, ya nadie me lo platica. Aprendí algo. Es bueno que tengas tus hobbies, tus pasatiempos, esas acciones, actividades que te hacen sentirte vivo, viva. ¿Tienes? ¿O ya las olvidaste? Si siempre quisiste pintar, bueno, ¿lo estás haciendo? ¿Algún deporte que te apasione, lo haces? ¿Tienes algo que te recuerde el sentido de tu vida? Y también es muy importante, aparte de todo lo que te acabo de decir, que enseñes a la gente a tu alrededor a quererse mucho. Y el mejor aprendizaje que puedes darle a la gente que te rodea es precisamente eso. Quiero que la gente vea en mí mi espíritu de superación, que no me di por vencido, que me vean que soy tan feliz y que acepto lo irremediable y por lo tanto estoy en una lección imborrable en la mente de la gente que me rodea. Vive el presente. Hoy es el día más importante. Y ya no te estés lamentando por el pasado o te estés preocupando tanto por el futuro. Y a veces por querer tanto a los demás te olvidas de quererte a ti. Espero que estas recomendaciones te sirvan para aumentar tu amor propio. Y cuando te veas al espejo ya no te critiques tanto. Porque hay gente que se critica mucho. Querida Mayra, cuando te ves al espejo te dices cosas bonitas o te criticas mucho, Mayra. Dime la verdad. Hola, Doc. Mucho gusto hablar con usted. Me siento muy famosa hablando con usted. Ay, yo me siento bendecido de que me permitas compartir el tiempo contigo, Mayra. Cuando te ves al espejo te dices cosas bonitas o la verdad. Ay, qué amolada. Ay, qué fregada. Mira nomás cómo me veo. Mira qué pelos. Te dices cosas bonitas. Pues trato, trato. Pero si hay ocasiones en las que uno como mujer pues se bajonea. Que la lonjita, que la estría y la celulitis. Pero como tengo una niña de nueve años y la verdad es como una pequeña versión de mí. Entonces trato de cuando estoy frente a ella pues decirme cosas. Claro, porque la niña se va a enseñarle a ella también. Sí, porque si no te va a imitar a ti también. ¿Te gustaría que tu hija estuviera viéndose los defectos nada más? No, no. Yo siempre he dicho que quiero que sea mejor que yo, que no sea como yo en cuanto a sentimientos. Y trato de pues levantarle a ella su autoestima, de decirle que es muy inteligente, todo, ¿no? Oye, pero así como se lo dices a ella también, dítelo a ti, preciosa. Claro, claro que sí. Pero bueno, como le digo pues hay momentos en que uno como mujer se... Sí, bueno, es normal. Las hormonas y todo se ganan y pues bueno. Oye, ¿tú crees en la frase que dice me quiero y por lo tanto me quieren? Que el amor se atrae si te quieres mucho. ¿Crees en eso? Sí, 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 porque he tenido momentos en los que a veces estoy con mi esposo y le digo, ay, o él me dice, estás muy guapa o te ves más delgada. Y yo le digo, no, ¿cómo crees? Mira la lonja. Y me dices, ay, yo no te voy a decir nada. Pues claro, así contesto yo también, ¿eh? Oye, es como si te estuvieran dando un regalo y tú lo devuelves aventándoselo en la cara. Oye, te está diciendo cosas bonitas. Es el momento en que digas, gracias, de veras, oye, qué alegría siento. Ya sabía, pero me da mucho gusto que lo estés reconfirmando. Eso hace que te quieras más. Yo también le digo a él a veces, ay, qué guapo y... Ay, la nalgadita y todo. Asosígate, golosa. Oye, ¿qué te dice cuando... Él qué te contesta cuando dice, oye, qué guapo, él te dice gracias, ya sabía. ¿Así te lo dice? Sí, él sí. Claro, su autoestima. Ahora, ¿sabes que hay muchas mujeres que no les gusta decirle eso al marido porque dicen, ¿para qué lo encuerdo? No vaya a ser que se desencuerde en la calle. No, mejor yo lo encuerdo que lo encuerde otro. Claro, pues por supuesto. Oye, Mayra, la risa que te da. Me da mucho gusto que estés en el programa, Mayra. Ay, muchas gracias, Doc, por esta oportunidad. Y, este, nomás, pues un consejo. Ahorita yo soy terapeuta físico. Soy técnica, pero quiero estudiar la licenciatura. Sí. Y estoy indecisa si estudiar psicología o la licenciatura. Porque muchos de mis pacientes me he dado cuenta que la gran parte de esa enfermedad se debe a las emociones. Por supuesto, amiga. Complementarías muy bonito lo que haces. Sí, estoy como que estoy indecisa. La psicología es una rama de la medicina maravillosa, Miguel. Es lo único que te puedo decir. Ojalá y veas cómo puedes complementar más ese trabajo tan increíble que realizas de manera así, integral. ¿Cómo sería? ¿Con la maestría o con una carrera adicional? Y si te nace tanto ser psicóloga y es un sueño que tiene desde hace mucho, ¿por qué no lo cumples? Claro. En un momento puedo hablar a su programa y contribuir. Ándele, ya serías colaboradora. Con todo lo que hable. O sea, oye, ¿por qué no? ¿Decretado, amiga? Muy bien. ¿Decretado? Muy bien. Oye, felicidades y gracias por llamar al programa, Mayra. Que tenga bonito día, ver. Bonito día también para ti. Mientras tengas ganas de superarte, ya le hiciste. Hay gente que ya me gradué, me vale más hasta ahí. Mira, Mayra, ya es terapeuta. Y quiere ahora algo para complementar su actividad. Me encantan las mujeres así. Una pausa, ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Doy la bienvenida por el placer de vivir a Carlos Rávago, que cada que viene a este programa mueve el avispero. Mover el avispero quiere decir que alteras a la gente porque tus declaraciones son bastante matonas. Yo estoy seguro que hay hombres y mujeres que no salen ni en rifa porque no se quieren, porque no se valoran, porque no se respetan, no se dan su lugar y por eso atraes a tu vida cada mugrero con respeto a la gente que de repente se etiqueta como tal. Amigo, bienvenido, psicoterapeuta, conferencista internacional, coach empresarial, Carlos Rávago, bienvenido por el placer de vivir. Muchas gracias César, bendecido de estar aquí en tu programa amigo. Me quiero o me quieren. Fíjate que me quiero o me quieren es una declaración muy fuerte. Fíjate, me encontré un pensamiento que dice que nadie, pero absolutamente nadie, va a insistir en remar donde no hay agua. Imagínate lo fuerte, ¿eh? Nadie se te va a acercar si no ven en ti ese amor propio, ese cuidado, esa autoestima, esa seguridad amigo. O sea, no te va a remar nadie. ¿Qué feo soy yo? No se te va a trepar nadie. Estamos de acuerdo en el verbo en... En el verbo viajar contigo. Viajar contigo en la vida. Oye, es que ¿quién se quiere trepar a un barco que se está hundiendo? Por supuesto, mira, te lo platico con un caso. Me gusta cuando vengo a platicarte casos porque ahí aprende uno además. Fui a un curso y le aprendí una técnica a un maestro y que luego la apliqué yo en mi consultorio. Llega una chica y me dice, oye psicólogo, ¿por qué siento que nadie se me acerca? ¿Por qué siento que nadie quiere una relación conmigo? Nadie quiere conocerme, nadie... Obviamente me busca. Y lo primero que yo hice fue preguntarle, oye amiga, ¿has ido a alguna panadería alguna vez? Y me contesta también sorprendido. Psicólogo, sí he ido. Y yo le pregunto, ¿y a qué huele? Me dice, pues a pan. Y le digo, ¿y huele rico o huele feo? Dice, psicólogo, pues en una panadería huele muy rico. Yo digo, ¿y te dan ganas de comerte un pan? De lo rico que huele. Me dice, la verdad sí, psicólogo. Pero como, puso la cara como tú, César. Como que, ¿qué tiene que ver el pan con que nadie se me acerque? Y me lo preguntó, dijo psicólogo, ¿pero qué tiene que ver una panadería con mi problema que le estoy platicando? Le dije, mucho. Primera pregunta para ti, le dije, ¿a qué hueles? Cuando alguien se te acerca a ti, ¿a qué hueles? ¿Hueles a amargura? ¿Hueles a soledad? ¿Hueles a resentimiento? ¿Cuál es el primer aroma que van a encontrar contigo cuando alguien se te acerca a ti? ¿Qué hueles? Y no hablo del desodorante, no hablo de la loción, sino que 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 emana, que emana tu cuerpo. Porque si, huele uno rico, pues se pone la locioncita, ¿verdad? Pero, ¿qué emana amargura, coraje, resentimiento, rencor o amor, paciencia, cordura, inteligencia emocional? ¿A qué hueles? Imagínatelo fuerte, César. Cuando yo le hago estas preguntas a esta chica en consulta, lo primero que a mí me dice es, Carlos, no sé a qué huelo. Yo le digo, pues sería muy bueno analizarlo. Y es una buena propuesta, César, que en la vida no nos detenemos. Andamos tan anclados, tan atorados, andamos tan preocupados por querer que alguien se me acerque, por querer que alguien me acepte, por querer que alguien me lleve en su viaje de la vida. Que nos olvidamos en el entender por qué muchas veces los demás no me quieren invitar a viajar con ellos. Vamos a invitar a la gente que acepta que no huele tan rico. ¿Cómo le haces para aumentar ese amor hacia tu persona para que huelas a eso, amor? ¿Cómo le haces? Dale, como terapeuta, técnicas prácticas, primeros auxilios de terapeuta a la gente que ahorita se dio cuenta que no huele a lo que quiere oler. Primero, yo te diría, siempre es importante reconocer que el amor propio es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que aceptes que así como tienes cosas no agradables, no saludables, también tienes cosas muy buenas. Y lo pongo en este contexto, César. Porque es más fácil, y me pasa a mí en mis consultas, es más fácil que los pacientes se enfoquen en todo lo negativo, en todo lo desagradable, en todo lo feo, lo malo, lo que dicen a ellos que tienen, a que le digas, enlístame cinco cosas positivas, cinco cosas saludables que tienes y les cuesta trabajo. Hoy te invito para que hagas una lista y pongas lo que más te agrada de ti, lo que más amas de ti, siempre hay algo físico, siempre hay algo obviamente emocional, siempre hay algo de actitud que voy poniendo en riesgo y lo voy olvidando, muchas de las veces porque los demás se alejan. Y en ese alejarse de los demás, César, es cuando yo también me comienzo a alejar de mí mismo. Ojo, hay una ley universal que dice que muchas de las veces como te ven, te tratan. Y si te empiezan a ver que en ti hay desamor, que en ti hay descuido, que en ti no hay ese compromiso, que en ti no hay obviamente esa unión contigo mismo, César, pues muy difícil alguien va a venir a querer compartir esa vida de soledad, de abandono y esa vida de amargura y de falta de amor. Y si todo lo aderezas con una sonrisa, con buenos tratos, con gusto, para servirte, frases amigables, el amor propio se incrementa, querido Carlos Rávago. Y yo creo que si le complementamos otro ingrediente. ¿Cuál? De poder darte la oportunidad y el permiso de aceptar lo que te dan, César. Porque a veces me siento tan poca cosa, a veces me siento tan devaluado, que hay tantas personas allá afuera que tienen tanto para darme. ¿Qué crees? Que en esa falta de amor propio no tengo esa capacidad de ver que alguien está levantando la mano y me está diciendo, hey, yo tengo lo que tú necesitas, yo tengo lo que a ti te hace falta. ¿Pero por qué? Te digo, porque como no lo siento tan necesario, porque como estoy tan devaluado. O no me siento merecedor. Y esa, y esta la parte que te iba a decir, y no me siento, obviamente, ni a gusto conmigo. Pues no agarro nada. Él es Carlos Rávago, psicoterapeuta, para la gente que quiera tener una consulta con este terapeuta que te va a decir a qué hueles, a qué huele una panadería. ¿Dónde te puede encontrar el público en Facebook? Estoy en Facebook como Carlos Rávago. ¿Cuántos Carlos Rávago hablaba, amigo? Pues olvídate, no batallamos contigo para encontrarte. Tú le pones ahí, ahí estoy, y ahí está tu foto. Ah, bueno, busquen ahí al muñeco. Carlos Rávago en Facebook y también encuentras en Instagram. ¿Tienes Instagram? En Twitter. ¿Y cuál es? En YouTube. Igual, Carlos Rávago para no batallar. Carlos Rávago, psicoterapeuta. Bendiciones para ti, amigo. Igualmente, un abrazo. Y gracias por siempre venir a mover el avispero. ¡Una pausa! Oye, ¿a qué hueles? Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Hola, doctor César Lozano. Muy buen día. Un saludo desde Ontario, Canadá. Hola, hola. Saludos al doctor César Lozano y a todo su equipo de producción. Yo amo su programa. Yo me encuentro, soy mexicana. Yo me encuentro en la ciudad de Seúl, de Corea del Sur. Saludos, doctor Lozano. De parte de Alexis, desde Panamá. ¿Qué tal? ¿Son reales? Dime la verdad. Sí, son reales, sorprendidos, ¿eh? Sorprendidos. Canadá, Corea y Panamá. ¿Sabes, culebra? Yo conozco un lugar que dicen, pues, Corea. No, pues, es otro lugar. Pero este sí es Corea, gracias. A ver, checa el nombre. ¿Sí es Corea? Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Panamá también. Qué bonito saber que este programa es tan escuchado. Agradecemos en plataformas digitales y en señal abierta. Vamos con un momento de reflexión con mi querida amiga Vero Marcos, terapeuta, fórmula de la manifestación. Mira qué mensaje tan interesante. Dos minutos y medio. Por el placer de vivir presenta un momento de reflexión con Vero Marcos. ¿Te has preguntado por qué nunca logras tus objetivos? ¿Por qué tus manifestaciones no se cristalizan y por qué tus sueños no se cumplen? Es porque no conoces la fórmula de la manifestación. El paso número uno es una intención. Y esa intención tiene que venir desde el amor que hay en ti. El número dos es el pensamiento. Recuerda cada momento tu intención para que pueda lograrse. Después viene la visualización. Siente e imagina de forma detallada tu sueño. Después viene la afirmación. Esta debe de estar avalada por tu intención, tu pensamiento y tu visualización. ¿Dónde y cuándo y cómo deseas que suceda esto que sueñas? Escríbelo. Después viene la acción, porque obviamente tiene que haber energía sobre la materia. Tienes que tomar acción y realizar acciones que hagan que estos sueños se cumplan. Muévete. Después viene el sacrificio y el servicio. La palabra sacrificio viene de un oficio sagrado. Transforma eso que ves como un sacrificio, como ese oficio sagrado que va a llevarte tarde o temprano a lograr tus objetivos dejando la flojera a un lado. Después viene la preparación. Toma cursos, diplomados y talleres que te ayuden a lograr tu sueño. Después es importante la paciencia. Sé paciente en el proceso de alcanzar tu sueño, porque todo lleva su proceso. Después viene la fe. Tu sueño llegará si la fe está presente en tu corazón. Y por último, el agradecimiento. Valora y agradece lo que tienes para materializar tu sueño. Porque cuando valoras y agradeces lo que estás manifestando como si fuera un hecho, es un hecho que lo vas a lograr. Yo soy Vero Marcos y me encuentras en mis redes sociales como VeroMarcos70. Nos vemos a la próxima. Verito, querida, gracias. Gracias a ti porque nos permites acompañarte. Que mi Dios bendiga tus pasos, tu decisión, es el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.